¿Qué tal? Aquí está una lección del tema Supe perder de los caminantes Para el saxofón alto está en el tono de Si bemol mayor Es la escala que tiene dos bemoles Si bemol Y mi bemol Que es en armónico de re sostenido La escala Esta escala sería Veamos Sería re bemol mayor Para el acordeón Y el Vago sexto Aquí la escala de si bemol mayor Es Si bemol Do Re natural Mi bemol Fa natural Sol natural La natural Y si bemol Y la melodía es bastante sencilla Son nada más ocho compases Y está repitiendo la misma frase Cuatro veces Nada más con diferentes notas La primera Voy a tocarla La completa una vez Y luego ya te digo Cuáles son las notas Empezamos aquí en sol Esa es toda la melodía Entonces la primera vez es Sol 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 Mi La segunda es Mi re do si Nada más bajando la escala Mi re do si Tercera es Fa mi re do Fa mi re do Y la cuarta Mi última de la melodía es Sol Fa re Sol Fa mi re Otra vez Y esa es toda la melodía Otra vez desde el principio Empieza Y luego ya empieza el primer verso Ni un amor Esas notas son Fa re Do si Otra vez Fa re Do si Y después es Do re Do mi Re do Do re Do mi Red do Desde el principio Hasta que es Es Y después Esa parte es La, Si, Do, Mi, Re La, Si, Do, Mi, Re Y después Do, Re, Do, Si Re, Re, Do, Mi, Re, Do Re, Re, Do, Mi, Re, Do Mi, Mi, Re, Do Otra vez Mi, Mi, Re, Do La, Si, Do, Mi, Re Y ese es todo el verso Y después de esto entramos al coro Pero al final Si, 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 Mi Otra vez Supe perder Es Mi, Re, Do, Si Mi, Re, Do, Si Y después es Re, Do, Si, La Y me quedé Re, Do, Si, La Y luego Solo y muy triste La, Si, Do, Mi, Re La, Si, Do, Mi, Re Esa es la primera frase La primera frase del coro Después de esto Sigue Con mi dolor Si, 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 Mi Me iré sufriendo Mi, Re, Do, Mi, Re Mi, Re, Do, Mi, Re Sin tu querer Ese es Mi, Perdón Re, Do, Si, La Do, Si, La, Do, Si, La Re, Do, Si, La, Do, Si Do, si, la, do, do, si Y luego ahora empieza otra vez el... Es como un preludio antes de empezar la melodía otra vez Lo que estamos haciendo es otra vez Sol, 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 mi Mi, re, do, si Fa, mi, re, do Sol, fa, mi, re Y ya después de eso empieza otra vez la melodía Y son exactamente las mismas notas Entonces esto ya nos va a servir como repaso Para darle la segunda vuelta ya a la melodía Al verso y al coro Entonces desde el principio es... La melodía 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 Coro No, no, no. No, no, no. No, no, no.